Hola a mis amigos no médicos y también a los amigos médicos, pacientes y mi familia. Bueno, decidí hacer este video hoy ya que ayer posteé algo en Facebook y algunos comentarios sí me preocuparon. Por ejemplo, el primero que me llamó mucho la atención es que alguien subió una imagen, un meme que decía que a todos nos iba a dar coronavirus y que la cuarentena era innecesaria, era tonta. Y bueno, la cosa es de que esta es la importancia de que nosotros podamos conocer nuestra historia, de que nosotros leamos por eso mismo. Porque la historia se trata de aprender sobre nuestros errores, sobre las cosas que hemos hecho en el pasado y que han funcionado y replicarlas. Y evitar volver a cometer los errores del pasado. Entonces, por ejemplo, esta no es la primera pandemia que está atravesando la humanidad. Claro que no. Han habido muchas y han habido peores que ahorita, con peores síntomas. Por ejemplo, la pandemia de Viruela, que duró 3.000 años. 3.000 años. Y borró el 90% de los aztecas, los mayas y los incas. ¿Sí? Entonces, ellos no sabían. La pandemia duró tantos años que ellos ni siquiera sabían que estaban en pandemia. Sino de que ellos simplemente pensaban igual que algunas personas están pensando ahorita. De que simplemente se iban a tener que contagiar todos. Y no sabían cómo enfrentar una enfermedad como la Viruela. La Viruela fue muy mortal. Generaciones tras generaciones, tras generaciones, tras generaciones, durante 3.000 años murieron. Y también, todavía hay momias que tienen en su piel las cicatrices de la Viruela. Así que, ese es un pensamiento de alguien que no conoce nuestra historia. Por eso es de que nuestros libros son tan importantes. Así como cuando ustedes se enfrentan a un problema y les preguntan a alguien con experiencia, a sus papás, a sus mamás, a sus abuelos, a otras personas que han atravesado por lo mismo, les preguntan qué han hecho ellos para mejorar su situación. Así nosotros agarramos nuestros libros y aprendemos sobre qué han hecho los médicos anteriores cuando se han encontrado una pandemia. Entonces, la Viruela se erradicó en 1979. Al fin, se encontró la vacuna y se decidió aplicarla a todo el mundo. Entonces, ya llegó un momento en el que la Viruela no existe en este mundo, en el planeta. En este planeta no existe. Está guardada, hay especímenes que están guardados en ciertos laboratorios. Pero nosotros ya no necesitamos vacunarnos en contra de la Viruela. ¿Sí? También. Hay otras pandemias que duraron 15 años y mataron a 50 millones de personas. Y así como esas pandemias, les puedo contar X cantidad de pandemias a lo largo de la historia que ha sufrió la humanidad. Pero ninguna como la Viruela. La Viruela ha sido la peor. La cosa es de que nosotros ahorita nos encontramos en un momento donde no tenemos tratamiento y tampoco tenemos vacunas. Y este pensamiento de que, ah, bueno, es que a todos nos va a tener que dar. Entonces, eso significa de que esta pandemia va a durar sus 3,000 años. Si nosotros no tomamos las riendas de nuestro propio destino. ¿Y cómo podemos tomar las riendas de nuestro propio destino? Bueno, informándonos. Y no cometiendo los errores que la humanidad ya cometió. Ya lo hicimos. No funcionó. Nos morimos todos. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos que cambiar nuevamente la estrategia. Una estrategia más efectiva. El coronavirus es altamente contagioso. Adentro de la cápsula hay una cadena de ARN. Y dentro de esa cadena lo que pasa es de que hay una fotocopiadora. Bueno, hay varias fotocopiadoras. Y ellas se encargan de tirar masivamente copias de virus. La cosa es de que esa fotocopiadora es muy efectiva. Y tiene ayudantes también. Y tiene una tijera que esa proteína es la que se encarga de cortar las copias del virus. Así que, una vez que esas copias del virus entran a su cuerpo, esa cápsula anda viajando por, encontrando sus células. Cuando las encuentra, entra a su célula, mete la cadena de ARN y se deshace de la cápsula en la que venía. Y ahora se combina con nuestro ADN. ¿Ok? Entonces ya se convierte en parte de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros romper esa cadena de contagio? Bueno, es muy sencillo. Realmente es muy sencillo. Y yo creo a los hondureños muy capaces, muy capaces de lograr esto. ¿Por qué? Porque nuestros antecedentes hablan muy bien de nosotros. Por ejemplo, somos un país en el que ya no tiene cólera. No tiene cólera. Todavía hay países, aquí nomasito en Haití, en el que todavía, República Dominicana también, todavía, están luchando en contra del cólera. ¡Cólera! Otra cosa. Polio. El polio, si nosotros hubiéramos pensado, así como algunos de ustedes están pensando, ¡Ay, a todos nos va a dar! Pues entonces todos estaríamos deformados ahorita, como pasaba antes. Ya no existe el polio en este país. ¿Por qué? Porque creamos una cultura de vacunación. Las personas, los hondureños, saben cuál es la importancia de las vacunas. Y ellos mismos se trasladan para que nosotros, el personal de salud, les pueda aplicar la vacuna. O sea, son dos brazos haciendo un mismo esfuerzo. No ustedes ocupan de nosotros, nosotros ocupamos de ustedes. ¿Ok? Son así. Así. Entonces, si nosotros logramos deshacernos en este país de enfermedades como viruela, polio, sarampión, sarampión, ustedes saben, la última generación que tuvo sarampión fueron las de mis papás. Pero ya, nosotros ya no tenemos sarampión, no tenemos rubiola, no tenemos un montón de enfermedades que el mundo todavía está lidiando con ellas. Eso significa que nosotros, si nos ponemos pilas, perfectamente podemos crear una cultura de utilizar mascarilla. ¿Qué es lo que pasa? Esta es la vía aérea. Miren acá. Esta. Esto es lo que yo les muestro. No miren mis espinillas. Es la vía aérea. ¿Sí? La vía aérea es el lugar por donde entra y sale el virus. Entonces, si nosotros venimos y detenemos al virus, detenemos la cadena de contagio, entonces vamos a salir muy rápido de esto. Muy rápido. Pero si nosotros nos rehusamos a utilizar mascarilla, entre otras medidas de bioseguridad, entonces vamos a tardar por lo menos 3.000 años. ¿Sí? Y lo que va a pasar es de que nos van a borrar del mapa, así como a los mayas. Entonces, esta es una mascarilla N95. Es de 3M. Quiero aclarar que 3M no me está dando dinero para promocionar su marca. Simplemente, esta es la marca que nosotros los médicos hemos utilizado, en la que nosotros hemos confiado siempre, y que prácticamente hasta el sol de hoy, pues no nos ha fallado. Y tiene certificados de calidad muy diferentes a las mascarillas que son copias. Por ejemplo, las KN95. Si usted quiere usar copias chinas, use carteras chinas, zapatos chinos, billeteras chinas, esas cosas no importan. Usted puede utilizar las copias chinas de esas cosas, de celulares, tablets, todo eso, parlantes, no importa. Pero, cuando ya se trata de su salud, yo no le recomendaría, yo no me las pondría. Para ser honesta, yo no me las pondría. Las KN95. Yo prefiero las N95. Entonces, quiero que ustedes aprendan a ponerse una mascarilla bien. Porque también he notado que andan una mascarilla por acá, 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 con la nariz destapada. Recuerden, esto, esta es la vía aérea. Por aquí entra y sale el virus. Entonces, esto es lo que usted necesita tapar. ¿Sí? ¿Cómo lo va a hacer? Esta es la forma de ponerse una mascarilla N95. Esta, esta está nueva, esta ya está usada. Yo, yo hasta para dormir las uso. De verdad, no, no, no exagero. Bueno, entonces, ustedes van a notar que estas mascarillas traen acá una, como placa de aluminio. Eso, eso significa que esa es la parte de arriba, la que va a ir encima. Y esa placa de aluminio está hecha para que se doble de esta manera sobre el puente de su nariz. Entonces, que ahí es donde usted tiene que ponerse la mascarilla. Entonces. Miren. Miren dónde está, miren dónde está la mascarilla. Miren. Encima del puente de mi nariz. Y se van a arreglar esto para que esté atrás de el mentón. Ustedes pueden ponerse los hules como a ustedes les parezca mejor. Así que, esta es, miren, tengo toda mi vía aérea, miren, tapada. Mi vía aérea está tapada. Entonces, una vez que yo le voy a hablar a usted, yo lo protejo. Lo respeto tanto que yo lo protejo de mí. Y cuando usted se pone mascarilla, nos estamos protegiendo los tos. ¿Sí? Así que, esta es la forma en que...